Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estamos en un lugarcito muy acogedor. Vamos a desayunar aquí, algo bien rapidito. Aquí está mi esposo. Aquí tienen un espejo, miren. ¡Wow! Y bueno, es un lugar bastante acogedor, bastante cerca de la casa mía. Habían varias personas, pero ya se han ido. ¿Ven? Y nada, aquí estamos. Aquí paramos para desayunar, que fue el lugar más cerca que encontramos. Estuvimos pidiendo unas tortillas de huevo con vegetales, con papas, se le llama un fried potato, ¿no? Es como hechas aquí en la casa, unas papas fritas hechas aquí en la casa. Y nada, y ya en un ratico vamos para, en cuanto terminemos nos vamos para la casa, que ya sobre las nueve y media llega mi hija con el bebé, que tiene que irse a trabajar. Y nada, mis queridos amigos y amigas, les subí un videíto, ahorita, hace un ratico les subí un videíto, porque anoche, ay Dios mío, bueno, anoche no, a la una de la mañana, llegamos al hotel. Estaba súper agotada. Y déjenme que les cuente que dormí mal, pero mal, no me pude ni dormir bien, vaya. ¿Qué les digo? Estaba atupida de la nariz, me puse viva porrú, estaba incómoda. Pero nada, siempre me pasa lo mismo cuando me quedo fuera de la casa. Cuando era joven no me pasaba eso, pero ahora ya después de madura, siempre me pasa, siempre. Y bueno, la muchacha nos estuvo sirviendo un cafecito. Ahora le voy a poner más cremas porque no es suficiente. Miren, tengo puesto, este, esto es como un huevo de pantalón, pero yo me puse el pañuelo. Para darle un toquecito. Para darle un toquecito. Pero no, me lo voy a quitar, porque realmente no. No, como decirle, realmente no me queda muy bien. Este lugar está de lo más acogedor. Y miren, en cada, lo voy a mostrar algo, pensé en doblar el pañuelito. Aquí tengo el blazer porque si se me fría frío me lo iba a poner. Miren, miren, cada lugar, cada lugar, o sea, cada lugar para sentarse. Esta parte de aquí, miren qué linda está. Está muy acogedora, a mí me encanta. Y mira, tienen aquí esto para enganchar los abrigos o la cartera, como ustedes se ven. Pero, como esto está bastante amplio, pues yo lo puse aquí. Yo puse la cartera, el blazer, todo. Y miren lo que tengo puesto. Tengo este huevo de pantaloncito, que es como un monito. Y me tengo puesto esto que me regaló mi niño. Pero que me lo puse, porque tiene una suela. Ella me dice, yo sé que a usted no le gusta salir con esa hoja. Para mí son saltos de cama. Pero eso está hecho para caminar fuera, porque tiene una suela. Se la voy a mostrar. Tiene una suela que hasta en el hielo puede caminar. Y no tenía ganas de ponerme las botas. Total, aquí les voy a decir realmente, mis queridos amigos y amigas, que aquí nadie se fija en nada. En nada. De verdad. Aquí las personas están en lo suyo, otras están mirando el teléfono y ni siquiera miran la ropa que uno trae puesta. Puede ser que en la tienda a alguien que le guste le diga, ay, qué bonita está vestida. Pero casi siempre es una persona hispana que halaga la manera de uno vestirse, porque los americanos no están en eso. Ellos la verdad que están en el mundo de hoy. Y bueno, hoy es lunes, comienza la semana. Nuestra vida cotidiana continúa. Gracias a Dios. Yo creo que allá en la parte de enfrente lo que hay es una sola persona, de verdad. Aquí no hay nadie. Aquí uno desayuna tranquilo, relajado. Nosotros estuvimos aquí una vez y desayuno. Yo le hice un videíto porque una vez que nosotros salimos, que también nos quedamos fuera, ¿te acuerdas? Venimos a desayunar aquí, sí. Y miren, aquí ponen, miren. Esto es, pues si usted pide panqué, pues aquí le ponen el sirope. Aquí es, ahí, para echarle la trema al cafecito, que ahora le voy a poner más. Aquí tiene unas mermeladas, pues si usted quiere ponerlas. Aquí hay azúcar. Ahí tenemos endulzantes y también azúcar. Aquí tienen sal y pimienta, de todo, de todo tienen. Ahora le voy a poner un poquito más de crema a mi cafecito. Porque, miren, les tengo que mostrar, bueno, ay, no traje el collar, pero está bien. Bueno, les cuento que ayer pasamos por DJ Max. Y vi algo que me encantó. Mi esposo me lo compró. Ahora se los voy a mostrar porque le tengo en la cartera el collar si lo dejé en el carro. Y no voy a ir a buscarlo porque... A mí siempre me cuesta un trabajo abrir estas cosas, mis queridos amigos y amigas. ¿Y qué no lo compré en la otra? Ay, qué inteligente eres, de verdad. ¿Y qué no lo compré en la otra? Qué inteligente eres. Bueno. Ya yo me tomé un cafecito, pero este es el segundo. Que no debería, porque el café... Yo siempre les digo que yo soy de mal dormir. Bueno, dormí muy mal. Muy mal dormir. Pero... Vean más en reguero aquí. Pero bueno. Ahora voy a volver el cafecito. Extraño mi café. Pero como dice el dicho, a falta de pan casado. Bueno. Les voy a mostrar algo. Que encontré en TJ Maxx. Bueno. Estuve comprando dos cosas. Esto me lo compró mi esposo. Y es... De Too Faced. Ay, me encantó. Miren qué belleza. De iluminador. Miren esto. El papelito se me cayó. Y no lo encontré. El papelito que cubre. ¿Ven? Gracias. 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 ¿Es una salsa o algo? No. Gracias. Gracias. Vieron qué belleza. Y el estuche. Dios mío, qué belleza. Miren qué lindo. Ay, me encantó. Y... Me compré gomas. Que se los voy a mostrar. Se los mostraré mañana. Ay, cómo me gustó. Dios mío, qué colores. Me encanta el espejo que tiene. Para el pintorrepeo. Ay, miren, les voy a mostrar el desayuno que ya lo trajeron, miren. Una tortilla de huevos con jamón y vegetales. Una tortilla veggie. Igual que la de mi esposo, pero la de mi esposo le pusieron tostada. Yo le dije, claro, yo pan no. Porque no estoy comiendo pan. La de él también tiene papitas. Y bueno, muy buen provecho para todos mis queridos amigos y amigas. Y bueno, vamos a comenzar. No sé si toda la tortilla me la pueda comer. Pienso que sí. Bueno, lo otro que me compré se los voy a mostrar mañana en el desayuno. Ay, me encanta el maquillaje. Me gusta todo. Todo. Había unas decoraciones de Navidad. Bellas. Pero yo tengo bastantes cosas de decoraciones de Navidad. Esa es la verdad. Está sabrosa, ¿verdad? Por lo menos es de tres huevos. Porque está tan grande que para mí es de tres huevos. Está muy rica. Yo veo el pan y se me hace la boca agua. Pero no, no puedo comer pan. Está muy sabrosa. La pasamos muy bien ayer y fuimos a comer al sushi. Ay, como me gusta el sushi, mis queridos amigos y amigas. Mi esposo dice siempre el sushi. Ay, pero me encanta. De verdad. Tenemos que ir al restaurante. Tenemos que ir a otro diferente. A mi esposo me encanta cambiar de lugar. Pero yo, cuando conozco un lugar y me gusta, siempre quiero ir a mí. Y hago muy mal. Es bueno cambiar de lugar. Porque hay que probarlo todo. Esa es la verdad. Hay que probarlo todo. Bueno, y ahí me voy a quedar así. Para cuidar a mi miedo. Porque miren, esta es la ropa. Esta ropa que le enseñé es el tipo de ropa que yo acostumbro a ponerme para estar en casa. Estar cómoda para poder jugar con mi nieto. De verdad. Es una ropa que yo acostumbro. Esta es la ropa mejor que hay. Y en el verano, a mí me encanta ponerme unos batones que yo tengo largos. Para estar en la casa después que llevo todas las cosas que me ducho. Pero déjenme que les diga que esos batones para estar con mi nieto no me hace... No estoy cómoda porque me gusta sentarme con él en el suelo. O ir a jugar a comer a la yarda. No. Prefiero ponerme... No sé, un huevo pero de verano cómodo. Está muy rico el desayuno. Dejadme que les diga esas papitas. Están bien ricas. Me gustaría comerme... Pedir unos panquees. Pero bueno... Ya con esto yo almuerzo tarde. Porque ya me lleno. Me fijo. Aunque yo el plátano con huevos fritos. O con los huevitos hervidos. Ay, qué rico. Y la crema hondureña. Que he cogido un vicio de la crema hondureña. Tiene bastante grasa, pero riquísima. Muy rica. ¿En Pepe ahora han desayuno? ¿Seguro? Me encantó esa paleta de iluminadores y bronce. Había unas paletas pequeñas de Pat Magran. Ay, Dios mío. Caras... Unos colores maravillosos. TJ Max tiene unos maquillajes. Amigos y amigas. A unos precios súper buenos. Y había una cartera. Había una cartera. De color negro. De piel italiana. Qué pena que no podía grabar aquí. Pero... Divina. ¿Puedo decir café? ¿Puedo decir café? ¿Puedo decir café? ¿Puedo decir café? Sí. ¿Puedo decir café? No. Me encantó. Es desayunada muy bien. A ver, y acá. No. No. Yo no. Muy bien. No. No voy a poder hacer un videito De desayuno Porque no nos va a dar tiempo Ir a ningún lugar Siempre da el tiempo Siempre da el tiempo De verdad que sí Mañana en el desayuno Les voy a mostrar Los otros que compré Bueno, yo no lo compré Me lo compró mi esposa La paletita Y algo más que mañana se los muestro Él tenía una gift card Se compró un pantalón De lo más bonito De olivo Con dos camisas de franela Una con colores verdes Y otra gris Y blanca y negra Muy bonita Y yo me río Porque amigos y amigas Llegamos a la tienda No duramos ahí Yo creo que ni 20 minutos Ni 20 minutos Ni 20 minutos Y yo mirando las prendas Los perfumes Había un perfume que me gustó mucho Que me lo eché No decía que era para hombres Pero realmente Su olor era como una madera Bueno Como una madera No sé Un olor así Amaderado Yo le dije a mi esposo Yo creo que es de hombre Dice No, pero a mí no me gusta Y yo dije Bueno, está bien Ni 20 minutos Duramos En Tijema Mi esposo Rapidísimo Le dije Bueno, yo voy a ir a ver La ropa Bueno, tú primero fuiste A ver Buscaste la Hanuka La Honey Manuka Honey Que a él le encanta Y yo mirando las prendas Ahí entretenida Y cuando miro así Y a él no estaba ahí Estaba en la ropa Allá lo fui a buscar Porque me gusta siempre Ver lo que él se va a comprar La camisa Aunque él tiene muy buen gusto Él tiene muy buen gusto Y se combina muy bien Y aunque a mí me gusta Siempre a veces Yo le digo Ponte esto con esto Pero él Él se combina muy bien Y nada Enseguida salimos de ahí Enseguida Él encontró el pantalón Las dos camisas De lo más bonito Y yo vi ese Ese maquillaje Que es una paleta De iluminador Y bronce Muy bonita De verdad Muy bonita Ya voy a terminar Ya te veo Tú quieres panqué No, yo estoy lleno Quieres panqué No Yo estoy lleno Yo estoy lleno Con el otro café No, yo estoy lleno 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 ¿Todo bien? No, yo estoy lleno Ahora me voy a tomar el café Ahora me voy a tomar el café Y hoy me voy a tomar el café Y hoy me estaba diciendo Mis queridos lleno de café Mis queridos amigos y amigas Nosotros nunca vamos a bailar Ni vamos a ningún lugar nocturno Nosotros lo que hacemos es que vamos a comer A comer Claro, si salimos de viaje sí Es diferente Pero bueno, a aislar no Aquella vez que estuvimos en Grecia Coincidió que en el mismo restaurante Fue en Francia Fue en Francia Les voy a hablar sobre eso En Inglaterra también salimos El hotel es súper diferente Les estoy hablando hace un tiempo atrás Imagínense que nosotros caminando y caminando Buscando el hotel Acostumbrados a que uno a un hotel Bueno, pues uno entra La parte del lobby en el frente Bueno, este no Este se entraba por un garaje Oigan eso Era un hotel como ¿Ya? ¿Ya lo pagaste? Voy a ponerlo bien acá Ah, dale, vamos Sí Era un hotel Espérmese, déjeme Engancharme la cartera Que no le voy a hacer un tonto Así que ya no va Déjeme coger las chaquetas Ay, el cafecito Bueno No, no importa ¿Seguro? Ve pagando Ya voy Ya Bueno Les contaba que el hotel Era algo diferente Imagínense que uno entraba Uno entraba Por un garaje Por un garaje Que tenía ese garaje El lugar de Papo, voy a ir afuera ¿Ok? Excuse me Aquí vienen muchas personas Mayores, mayores Gracias Bueno, les contaba que el hotel que fuimos Era algo bien extraño Era algo como Ay, no, ahora no recuerdo La verdad Bueno Fíjense si era extraño Que tenía un bar de hielo Que había que ponerse unos abrigos Y estaba bajo cero Ese bar Todo era hielo Los asientos de hielo Ahí podías estar Creo que 15 minutos O 20 minutos Bueno, nada No encontrábamos la entrada Al hotel Y era que se entraba Por un garaje Que nos llevaba A A un lugar Tenía como si fuera un patio Y ahí había una cabina De cristal Y adentro estaba el muchacho Que nos Del front desk Que nos daba la habitación Y todo Y para entrar al hotel Teníamos que correr una cortina Y llegábamos a un restaurante ¿Ya, papo? Ya Bueno Entonces Todo bien De verdad Era como nórdico, ¿no? Sí Era algo así Bueno La música para ti Les cuento Que Bueno, yo estoy Yo hablo como los locos Y ahora Le estaba haciendo ese ¿Por qué yo le estaba haciendo este cuento? Ahora ni me acuerdo Ay, Dios mío En Francia El lugar que estábamos Que habíamos ido Estábamos bailando Ah, verdad Ay, amigos Dios mío No, no Yo les digo a ustedes Bueno Resulta que ese mismo restaurante Por donde uno entraba Para Ir a Esa era la entrada del hotel La entrada del hotel Era por el restaurante Bueno Ese lugar Por la noche Cuando uno iba a comer Después Llegaba un muchacho Era como un piano bar Ahí Ponían música Las personas Cantaban Bailaban Un lugar súper bonito Y ese día No recuerdo si bailamos Pero No recuerdo bien Mi esposo ahí estaba súper feliz Pero súper feliz La otra noche Que ese día estuvimos ahí En ese hotel Estuvimos creo que dos noches Algo así Bueno, nada Ahí se bailaba Se cantaba La pasamos súper bien Pero realmente Nosotros Ir A bailar A un lugar No Hace muchos años Que uno no baila Yo bailo en la casa Por ejemplo El 24 de diciembre Antiguamente Nosotros Bailábamos Después que Que cenábamos En familia Que a las 12 de la noche Abríamos los regalos Pues después Nosotros Ya Después nosotros Poníamos música Bailábamos Cantábamos La pasábamos Súper bien Y después 31 de diciembre Pues lo mismo Thanksgiving También Yo creo que esas Eran las tres fechas Que nosotros En la casa Bailábamos Cantábamos La verdad Pero ahora Con la llegada del bebé Pues muchas veces Ahora sí Este año Sí podemos Bailar y cantar Porque el bebé No va a dormirse Temprano Porque el bebé Le encanta Trasnochar Él le gusta Pasarla súper bien Él Escucha la música Y baila De verdad Yo le digo Desi Imagínate Ese niño Como nosotros Así que este año Así que este año Vamos a bailar Y vamos a cantar Y ya bueno Si el bebé se duerme Pues bajamos El tono Lo bajamos Y bueno Ya vamos camino A la casa Mis queridos amigos Y amigas Les deseo Un día maravilloso Un comienzo De semana Maravilloso Les deseo Muchísimas cosas Buenas Salud Que es lo más importante Y bueno Papo Y nos estaremos viendo Mis queridos amigos En un próximo video Adiós Adiós